¡Ey! Quiero que pase al frente mi hermano Lobo contra... ¡Esco! ¡Tres, dos, uno! ¡Fin del mundo! Yo te escucho, el fin del mundo hermano es cuando saco la pistola y la desembucho Hermano no me escuchan muchos, pero los que me escuchan en la lucha saben que yo lucho Escucho al que me odia, por eso sé que a base de odio estoy caminando mi historia Llegando a la cima del monte, tal vez con acotes o tal vez deporte para esta gloria ¡Ey! Por esta gloria no queda más historia, me meto mi gato yo dentro de esa veloria Parece que no cambia de trayectoria, pero hoy día voy a matar a esta nota, que me convertí en Estodia Tu ex te odia, porque la dijiste vender, pero estabas en batallas que odias No cambias la trayectoria Tu vida sube y baja Una mala noria Una mala noria la recordabas Mi ex me odia pero es que tu ex a mi me ama Me la suda ya mi pana Me está esperando en su cama A las 6 de la mañana Esperando un mensaje de Instagram De Snapchat o de Whatsapp Que no llegaba Sabiendo que cuando me presento Llevo una cerveza que a ti te recordaba Me recordaba a mi ex Tirado en la cama me preguntaba Si quería el tercero en marihuana Yo la decía que nada por eso no la follaba Y me dejó lija de puta por no avisarle de insana Yo te meto en canax A mi no me dices nada Yo con tu mujer yo ya no quiero nada Pues la perra me esperaba Con las luces apagadas Que ya me mandaba un Whatsapp Porque no la encontraba No la encontraba y ahora se despoja La tuya con las luces apagadas Y con la ventana roja Pensando ahora mismo que ya se arroja Como cancerbero cuando lanzo Estas barras hermosas Díselo Entonces yo soy inmenso A tu viva le prometo La tierra y el universo Y al final me siento como cancerbero Porque la enamoré A base de soltarle los mejores versos A mi mujer la ofreces el universo A mi eso me parece mal a la par que perverso Y yo a tu mujer no la prometo ni dispersos Pero brother no la prometo estar en rango de exceso Allá donde esté tiraré alto Brother sé que yo soy hardcore Me preguntan desde el palco Como mierda mete tanto Está preguntando si eres de espanto Pensaba que eras un ratón Me he convertido en un alco Si tu eres el ratón Entonces es porque ahora mismo yo si soy el gato Sigue Lo que te jode cabrón Es que estoy en descenso Y ni así te están viendo a ti mejor Tienes que ser el campeón Para igualar una octava Aparte de lo que hago yo Y si te lanzo octavas Es para sonar una melodía Y que suene bien cabrón Pero brother en mi camisa bro Mi rat te pisa bro Esa bandera ífalo Yo te pongo a mi favor Que por cada vez que te digo Que te follen es perdón Amisa Broder si es que a mi me la pelan Yo sé lo que tengo Los rangos Lo que se espera Y no esperan que pierdas Yo con un parguela Y no es que te estés llamando así Aún por el ámbito en que quedas Tienes, cuatro, tres, dos, uno ¡Pasa esto! ¡Quieres un aplauso!